¡Suscríbete al canal! Y en este sendeo va a haber tres paradas, ¿sí? Tres paraditas, los que se sientan bien como para hacer una actividad un poco más intensa, la vamos a hacer, los que necesiten descansar o parar, lo pueden hacer, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe sus momentos, sus ritmos, su necesidad de causa, así que manéjenlo con libertad. Si alguno necesita alguna cosa especial, nosotros tenemos tensiómetros, hay saturómetros, pero disfruten, relájenlo, traten de manejarse bien con la respiración para poder disfrutar del paseo. Habemos un grupo de quinesiólogos, de médicos, de alumnos, estamos a disposición de ustedes. Si alguno se cansa de llevar su mochila, nos pide ayuda. Tenemos una cintita azul para distinguirnos del resto. Por eso, no duden en convocarnos, en avisarnos, en llamar. Gonzalo, está Diego, está Andrea, los alumnos de quinesiología, Analia, hay médicos que no me acuerdo bien los nombres, pero están por aquí también colaborando. Así que bueno, arrancamos en la caminata y el que pueda en esas postas se detiene y hacemos un poquito de ejercicio, subir y bajar unas escaleras, una actividad, el que no se puede detener y simplemente hacer el ritmo que pueda. ¿Está bien? Bueno, gracias a todos, ¿eh? Arrancamos. Bueno. Bueno, Gabriela, dice nada. Claro, por ahí está. Dale, gracias, un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.